Bueno, sí, estuve siguiendo el debate porque obviamente que este es un tema que nos interesa desde el ámbito federal y en esto yo creo que lo más destacable es lo que planteó la diputada Castex y en lo cual me hago eco y es cierto respecto de las necesidades que van a seguir subsistiendo independientemente de la designación de un cargo de juez más y un cargo de fiscal más como se designaría para este norte nuestro y bueno, que son las dificultades operativas que todavía las tenemos no tenemos laboratorio para drogas, hace 13 años que vengo pidiendo un laboratorio para saber si la droga es droga las demoras en las pericias de celulares que hablamos de 3 meses con viento a favor digamos es decir, los mismos inconvenientes que tenemos actualmente lo van a tener bajo el sistema acusatorio que se intenta implementar es decir, acá es una cuestión también de logística, de falta de logística de las fuerzas federales y provinciales en la lucha contra el narcotráfico. y otra cuestión que yo veo que no va a solucionar este proyecto una vez que simplemente es la estrategia en la lucha contra el narcotráfico yo vengo insistiendo de que deben cerrarse los ingresos, deben controlarse mejor dicho los límites provinciales y los ingresos en las provincias de manera tal de evitar que la droga llegue a las grandes ciudades porque una vez que llega la droga a las grandes ciudades ya es muy difícil combatirlo porque se disemina el mercado, hay cientos de vendedores barriales en donde después es más difícil la tarea de perseguir al vendedor barrial entonces aquí lo que hay que hacer es justamente controlar los lugares de acceso se secuestran por ahí 40 kilos de cocaínas en Rosario pero y nadie se pregunta cómo llega esa cocaína a Rosario o sea, cómo llega ese lugar, cuáles son las vías acá tenemos la ruta 11, hay que controlar, hay que realizar puestos de control, utilizar canes detectores no puede ser que uno pueda trasladarse tres o cuatro provincias y ningún control policial lo para aunque sea para preguntarle hacia dónde va, qué lleva, qué hace entonces, si no hay un control eficiente sobre la hidrovía si no hay un control eficiente sobre la vía terrestre y esto va a ser un paliativo que a futuro no va a verse los resultados y las expectativas que se están generando respecto del fortalecimiento de la justicia la justicia es un punto que hay que abarcar en la lucha contra el narcotráfico pero también está la fuerza de prevención y también está la estrategia de lucha contra el narcotráfico que no puede estar diseminada o centrada en una sola ciudad como es Rosario señores, tenemos acá la ruta 11, cierran el grifo por donde ingresa la droga a través de los controles porque una vez que la droga que pasó por la ruta 11 llega a Rosario ya es muy difícil el combate al narcotráfico en la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!